México y Canadá quedaron fuera de la Copa del Mundo Femenina Sub-20 que se está disputando en Colombia y ya solamente nos queda una selección de la CONCACAF con vida y es Estados Unidos que precisamente venció a México en los octavos de final y por eso hoy vengo a comentar lo que sucedió en los partidos que involucraron a nuestras selecciones en esta Copa del Mundo. Bueno y como les decía ya una de las selecciones de la CONCACAF había quedado fuera en la fase de grupos que fue Costa Rica la única representante centroamericana las tres norteamericanas avanzaron a los octavos de final y ya solamente queda una que avanzó a los cuartos de final Estados Unidos tras vencer a México y Canadá que perdió frente a la actual campeona frente a la selección de España así que más bien fue un muy buen intento que ya vamos a comentar de las canadienses pero al final se quedan por fuera e insisto solamente Estados Unidos podrá todavía buscar el título así que hoy vengo a comentar lo que sucedió en estos dos encuentros de los octavos de final vamos primero con el que fue pues precisamente primero España que venció 2 por 1 a la selección de Canadá esto allá en Cali en el estadio olímpico Pascual Guerrero un encuentro en el que se notó la superioridad española se notó que Canadá a duras penas logró clasificar la siguiente ronda aunque estuvieron compitiendo bastante bien y de hecho Canadá se puso en ventaja en un partido en el que la selección de la selección canadiense se echó mucho para atrás para esperar a ver qué daño podía hacerle a España y lo esperó bastante bien hasta que se equivocó antes de eso eso sí en varias oportunidades la arquera canadiense Noel Henning detuvo varios intentos de España y esto un poco la tendencia del partido España atacando mucho Canadá defendiéndose fue algo que hicieron bastante bien y que a la postre le terminó costando también el partido de la selección de Canadá porque fueron errores defensivos bastante evidentes los que permitieron a la selección de España darle vuelta al marcador así que como les estaba diciendo fue un error en salida de España al minuto 63 que permitió que Canadá pudiera ponerse en ventaja se lograron escapar por la derecha a un centro y tras una serie de rebotes llegó el gol de Florian Jurd como les decía minuto 63 y Canadá se ponía en ventaja a pesar de lo contrariado que estaba el partido para la selección de la CONCACAF lograron ponerse en ventaja y esto pues permitía soñar con que pudieran clasificar a la siguiente ronda eliminar a las actuales campeonas pero la alegría duró muy muy poco y yo creo que esta fue clave para España porque literalmente en la jugada en la que sacaron después del gol España se fue poco a poco armando la jugada por la izquierda hasta que llegó el centro y apareció Johnny Amesaga o Jone Amesaga más bien para poner ese uno por uno así que de inmediato se acabó la alegría canadiense de inmediato con lo que había costado que pudieran ponerse en ventaja con la ilusión que se estaban haciendo por unos minutos mucha distracción en defensa de así España lo igualó y después al minuto 81 terminó pasando factura el hecho de que España era superior que España lo estaba intentando muchísimo que una y otra vez estaba llegando al área canadiense y Silvia Lloris puso el 2 por 1 igualmente por un centro por la izquierda desatención defensiva y ya ahí la portera Henning no pudo hacer más para evitar la caída de su arco y así Canadá terminó perdiendo frente a la selección española que sigue con vida en busca de defender su título que consiguió hace dos años aquí mismo en Costa Rica y que ahora lo está buscando bastante cerca geográficamente allá en Colombia así que Canadá desgraciadamente quedó eliminada y luego tuvimos el otro duelo que fue partido de la CONCACAF México y Estados Unidos me dieron fuerzas en los octavos de final en Bogotá en el estadio Nemesio Camacho conocido también como El Campín y fue un partidazo que tuvo muchísima acción en el primer tiempo el gol que abrió el marcador llegó al minuto 10 gracias a Pietra Tordín que logró encontrar el balón luego de un centro por la izquierda así rompía el 0 ponía a ganar a la selección estadounidense que estaba siendo superior y que lo fue durante la mayor parte del partido pero que México también supo competir muchísimo de hecho fueron unos 10 minutos más tarde al minuto 22 cuando la selección mexicana respondió gracias a Valery Vargas una escapada por la izquierda centro tipo pase de la muerte y así México ponía el 1x1 respondieron relativamente rápido y volvían las esperanzas de la selección mexicana de poder clasificarse a la siguiente ronda sin embargo aquí fue algo parecido al tema de Canadá viendo que el partido estaba siendo controlado por Estados Unidos que el partido iba a ser muy muy tenso y que un gol de ventaja de la selección norteamericana podía pesar muchísimo pues muy rápido Estados Unidos respondió tras el empate de México y fue al minuto 27 cuando llegó un golazo de la número 9 de los Estados Unidos de Allison Centor que no pudo parar la portera Renata Cota que después terminó saliendo de cambio ya casi lo vamos a comentar porque fue importante en el cierre del partido y así Estados Unidos como les decía minuto 27 ya se ponía en ventaja aunque México y aquí se demostró mucho la fuerza de voluntad de este conjunto nuevamente por una escapada por la izquierda y al minuto 39 llegó el empate Montserrat a Saldívar que logró escaparse ella había sido quien dio la asistencia en el primer gol y remató yo creo que incluso pudo haber sido autogol porque fue un remate desviado en una de las defensoras estadounidenses y así se le terminó escapando a la portera Tiena White de los Estados Unidos y se ponía el 2x2 así que nos fuimos al descanso con un 2x2 pasó bastante menos en el segundo tiempo de hecho no cayeron goles y todo se fue a la larga se fueron a los tiempos extra y ahí fue donde llegó el gol de la diferencia de los Estados Unidos con un error defensivo en salida de México algo parecido a lo que le sucedió a España y que más bien fue Canadá quien lo aprovechó pero Estados Unidos que no perdonó y fue Jordan Dudley que puso al minuto 97 cuando llevaban 7 minutos del primer tiempo extra puso a ganar a la selección estadounidense y México fue bastante poco lo que pudo hacer después de eso de hecho Estados Unidos tuvo un penal y aquí fue donde les estaba diciendo México hizo un cambio hizo el ingreso de la arquera Marianela perdón María Ángela Medina que ingresó por Renata Cota y de hecho fue bastante protagonista porque apenas ingresó fue que se dio el penal al minuto 109 ya había ingresado al minuto 108 Estados Unidos que tuvo ese penal que fue bastante claro y que María Ángela Medina lo detuvo y puso a México al menos lo mantuvo todavía en la pelea como les digo después casi no hubo chance de que México pudiera responder Estados Unidos controló bastante bien lo que faltaba del partido y finalizaron los 120 minutos con la selección de las barras y las estrellas eliminando a México así que Estados Unidos sigue con vida y México se queda fuera de este mundial muy rápido les recuerdo porque ahora a menos de que Estados Unidos quede campeona no creo que haga más videos de esta copa del mundo porque ahora solamente es Estados Unidos ahora viene el mundial de futsal hay mucho que comentar de actualidad entonces ya con que sea una selección no hispanoparlante la que todavía queda con vida pues posiblemente no haga más videos así que les recuerdo por ejemplo Estados Unidos que es tres veces campeona en esta categoría la selección que más veces ha ganado este mundial junto con Alemania las dos en tres oportunidades pero ya hace rato que Estados Unidos no lo gana la última ocasión fue en 2012 cuando se disputó en Japón esta copa del mundo y que completo muy rápido solamente cinco selecciones han sido campeonas Alemania Estados Unidos como les decía luego dos veces lo ha sido Corea del Norte 2006 y 2016 y se unieron en las últimas dos ediciones Japón en 2018 y España en 2022 son las únicas y de parte de la CONCACAF aparte de Estados Unidos que ha sido tres veces campeona y una vez un tercer lugar pues Canadá en su Copa del Mundo cuando se disputó en suelo canadiense en 2002 fueron subcampeonas terminaron perdiendo en esa oportunidad que fue de hecho la primera edición de este torneo ante Estados Unidos fue una final completamente de la CONCACAF y Canadá en esa ocasión se quedó con la medalla de plata pero volviendo a la actualidad y volviendo a lo que nos interesa Estados Unidos que va a disputar su partido de los cuartos de final ante un rival que todavía no conoce porque será el día de hoy cuando ustedes estén viendo este video que conoceremos cuál será la selección que se enfrente a Estados Unidos en la siguiente ronda Alemania o la selección de Argentina de hecho lo podemos ver aquí en el calendario será ahí pueden ver los cuatro partidos digamos de los cuartos de final es el segundo de esos que será en Cali en el estadio Pascual Guerrero cuando Estados Unidos se enfrente ya sea la selección de Alemania que insisto sería duelo de las máximas campeonas o a la selección de Argentina muy posiblemente o al menos las favoritas la selección alemana veremos si se puede dar la sorpresa pero ese será el duelo que tenga Estados Unidos el próximo domingo 15 de septiembre cuando busque su pase a las semifinales y siga soñando con ser campeonas del mundo en esta categoría regresar al trono y además convertirse en solitario en la selección que más veces ha ganado este título así que tiene ese reto por delante la selección de los Estados Unidos pero insisto de momento al menos ya cierro la cobertura de esta Copa del Mundo más allá de si Estados Unidos logra conseguir el título ahí sí por supuesto vendré a comentarlo estaremos muy pendientes de eso pues ya eliminadas Canadá eliminadas también las mexicanas eliminadas ya hace unos días las costarricenses también así que de CONCACAF no ha sido una mala Copa del Mundo por supuesto también esto para la evaluación importará mucho hasta donde llegue Estados Unidos y ahí podremos verlo más adelante no es que se esperaba más de México yo creo que muy buen esfuerzo el de la selección mexicana haber llevado a Estados Unidos hasta el tiempo extra comentábamos que México es la actual campeona de la CONCACAF en esta categoría y que precisamente habían sido Estados Unidos hace más de un año en junio de 2023 y el esfuerzo fue muy muy bueno a pesar de que la superioridad de Estados Unidos se notó México supo cómo competirles y casi casi lo consiguen lastimosamente no fue de esa manera así que Estados Unidos sigue con vida México queda afuera Canadá afuera y Costa Rica también ya fuera quiero conocer por supuesto sus opiniones de esta participación sobre todo de la eliminación de México de lo cerca que estuvieron de conseguir el pase aunque al final no fue de esa manera así que los leo aquí abajo dejen un like si les gustó este video compártanlo para que más gente pues se interese y le llegue este tema y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todas estas competiciones toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF así que nos veremos en los próximos días como les decía con más actualidad del fútbol de nuestra región ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!